Música Aquí estamos aprovechando unos cortes de pulpa de cerdo se puede hacer con bondiola Lo que vamos a hacer, vamos a pasar toda la pulpa de cerdo por la picadora Lo que vamos a hacer primero es salar un poco de sal le podemos dar un poco de pimienta para que tenga un poco más de sabor y también nos vamos a agregar un poco de sal perejil fresco, 150 gramos de perejil 4 cabezas de ajo esto es lo que va a dar también un sabor a la masa tratamos de distribuir todos los ingredientes de una forma homogénea le vamos a agregar un poco de miga de pan tomamos entre 120 gramos de carne o 100 gramos según el tamaño de la gruesa que queremos hacer Hola estamos acá en el centro de educación agraria número 12 acá en la plancha hemos puesto una cebolla y unos morrones para que se caramelicen acá tenemos la hamburguesa que hoy hicimos con cuidado tratamos de apoyarla vamos a agregar el pan vamos a agregar el pan vamos a agregar el pan de la mejor manera de la mejor manera de la mejor manera y y y y y